Esta barrera de amor Todas las de aquí han pasado por mí Y tú también Vas a ver que algún día No te tengo miedo, Manuela ¡A mí no me dices! Mira, 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 pues ¿por qué le hablas así? Tú no te metas, ofrecida arrastrada Ni me conoces, así que no me insultes ¿Cómo no te voy a conocer? Todo el pueblo habla del escándalo que hiciste en la feria con mi novio Ahora entiendo por qué defiendes a esta fulana Si eres igualita que ella Yo no tengo nada que ver con tu novio Ay, no, por favor, no te hagas la inocente Todo el mundo te vio en la noche del baile Coqueteando con Adolfo Eres una golpa igualita que esta ¡Adolfo es un poco hombre! ¡Cállate! ¿Quién te crees tú para golpear a la gente? ¡Por abajo, niño! ¡A mí no me pongas! ¡En la casa de Dios no debería, por favor, ni Dios! No se metan, no me pongas sin puertas ¡Hombre, señora! ¡Hombre, señor! No me callo Porque yo no voy a permitir que te cases con Adolfo Federico, no empiezas Antes voy a entrar a la iglesia Y le voy a gritar a todo mundo que te revuelcas conmigo ¿Me entiendes? ¡Cállate, Basil! ¡Cállate tú! ¡Suéltame! ¡Suéltame, estúpido! ¡Suéltame! ¿Sabes qué? ¡No! ¡Suéltame! ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Qué pasa, mamá? Salte de mi cuarto Salte de mi cuarto, ahorita grito Mamá, déjate de... Adolfo, ¿puedo brindar? ¡Suéltame! ¡No te atrevas! ¡No estoy sola! ¡Déjame! ¡Me estás... ¡Esta! ¡Déjame! ¡No te atrevas! ¡No te atrevas! ¡Por favor! ¡Suéltame! Te he dicho 20 veces que hay que destetar a la potranca la sana. Pero ya lo hicimos. ¡Cuál ya lo hicieron! ¡Tierra la reja norte del viñedo! Que no han destetado a la potranca la sana. ¡Lo voy a correr! No, pues sí, pero sí. ¡No, no, no! ¡El maldito te vas a amar, el maldito! ¿Cómo te atreviste, imbécil? ¡Cómo, imbécil! ¡Ejá, no, no! ¡No, no, 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 no. ¡Déjalo! ¡Tranquilo! ¡Ven, tranquilo, imbécil! ¡Quierta el muerto, imbécil! ¡No va a ser! ¡Ya te quito! ¡Ya te quito! No sé en qué momento se suponía realmente a la mujer de Casino. Y tú no dices nada. Respóndeme, Adolfo. ¿Es cierto lo que dice esta? ¿Te metiste con ella? Sí, estuve con ella hace varias semanas. ¡Eres un espíritu! ¡No, nada más te metiste con esa cualquiera! ¡No, no, 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 yo no soy ninguna! ¡Cállate! ¡Cállate, que digo! ¡A mí no me dicen cualquier cosa! ¡Cállate, que digo! ¡Un momento! Me avergonzó profundamente de ti. ¡Mamá! Mañana mismo te vas a presentar en casa de Manola y vas a arreglar toda la situación. ¡No voy a hacerlo! ¡Yo no quiero a Manola! ¡No me voy a casar con ella! ¡No te pedí tu parecer! ¿Y qué más te da como haya sucedido, eh? Lo importante es que vas a quedar viuda muy pronto. ¡O puedes! No es eso lo que querías. ¡No seas estúpido! Deberías devolver el estómago. ¡No! ¡Hazme caso! ¿Qué vas a sentir mejor? ¿Qué demonios significa esto? ¿Dónde estuviste? ¡Tú te lo llevaste de la barra! ¡No, doña Jacinta! Se lo prometo, yo no me lo llevé. Yo me encontré a Adolfo en el pueblo. Otra vez se quería ir a Aguascalientes en su camioneta. Imagínese. Por suerte lo pude convencer de que se viniera a la hacienda. En ese estado seguramente hubiera tenido un accidente en la carretera. ¡Ya no veo, Maite! ¡Ser una Valladolid! ¡Por supuesto que me importa! Y a ti te debería importar igual. O más aún. Yo sin haber nacido con el apellido, lo tomé como si fuera propio. Tú naciste siendo un legítimo Valladolid. Pues preferiría ser un don nadie. ¡Reniego del apellido Valladolid! Puedes pegarme todo lo que quieras. e incluso matarme. Pero lo que no puedes lograr es que pueda tener mis propios sentimientos. Amo a Maite y voy a hacer todo lo que sea para lograr que me perdone. ¿Nicolás? ¿Nicolás? ¿Qué haces? ¡Cuéntame! ¡Déjame, Nicolás! Oye, pero ¿cómo te atreves? ¿Cómo te atreves? Voy a hablar con Cayetana, se va a enterar de la clase de hombre. ¡Ey, ey, ey, ey! Cuidadito y hagas eso. Porque yo le voy a decir a todo el pueblo que tú me provocaste. Eso es una mentira. Nadie te lo va a creer. Todo el mundo me va a creer, Eluza. Si ya todos en el pueblo hablan mal de ti. Yo no te he dado motivo para eso. ¿Ah, no? ¿No te la pasaste exhibiéndote muy el brazo de ese pantoche de la capital? ¿Por qué no eres así conmigo? ¡Dícolas! ¡Grizalda! ¡Dícolas! ¡Dícolas! ¡No te la pasaste! Tranquilas. ¿A dónde vas, muñequita? ¡No! ¡Cállate, cállate! ¿Estás bien? ¿Estás bien? Tu mamá dañó todo para correrla de la hacienda. ¡Y yo la ayudé! ¿Y tú qué ganaste con eso? ¡Su confianza! ¡Estar a su lado es algo que tú nunca has hecho! ¡Eres un bastardo! ¡No me vuelvas a tocar, idiota! ¿Qué me vas a hacer, perro bastardo? ¡Víngate! ¡A ver, no estás volviendo! ¡Víngate! ¿Qué es lo que hicimos juntos y somos como hermanos? ¡Maldito perro bastardo! Bueno, a ver, ¿quién te quiere? No, 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 no. Te siento que te amo. No, no, es que yo era mi casa. Pésame bien. No, suéltame, por favor. ¡Que me des el tiempo! ¡No me pegues, loca! ¡Dime! ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¡Sácate, sácate, golpa! ¡Que estuvieras tan buena! ¡Qué hijas! ¡Ay, qué duro me dio! ¿Todavía es temprano? Carlita, ¿cómo estás, mi amor? Estaba pensando en ti. Claro. Claro, eso es verdad. Sí, te da... ¿Te da miedo confesarme que detrás de ese supuesto gran amor solamente hubo lujuria? Y lo que debe de haber pasado es que te embarazaste de un tipo que te mandó a volar por fácil. Eres una mugrosa. ¿Qué le quisiste decir, eh? ¡Joder, hermana, no te metas! ¡Ya, Valdo, déjalo, ya! ¡Oye, qué te pasa! ¡Vegilo! ¿Qué te pasa? ¡Ya! ¡Cálmate, más cálmate, ya! ¡Fuéltame! ¡Váltame! ¡Tú estás viciosa! ¡Váltame! ¡Cállmate! ¡Váltame! ¡Váltame! Es que cualquiera diría que soy una mala madre. ¿Por qué tu papá tiene que estarte encargando con el primer pelado que pasa por enfrente? Por favor, no seas idiota. ¡Cállate! ¡No me hables así, que soy tu madre! Yo al menos soy una mujer casada. En cambio tú, tú tuviste un hijo sin padre. Mira, no hables de lo que no sabes, Manuel. Te revolcaste por ahí con quién sabe quién y regresaste con Federico en brazos. No vengas a darte baños de pureza o remedios. ¡Eres una perdida! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué pasa aquí? ¿Cómo te atreves a tocar a mi hija? ¡Claro que me atrevo! ¡Vete de mi casa! ¡Alérgate! ¡Cálmate, cálmate! ¡Me voy! ¡Claro que no! ¡Y tú no pisas esta casa! ¡Y si me llamo a enterar que andas de boca aflojar! ¡Te mato, Rodríguez! ¡Te juro que te mato! ¡Ey! Oye, ¿qué te pasa? ¡No es peor que yo! ¡No, no, no! ¡Ay, sí, ahora te meto! ¡Ay, si a ti te dicen a Valeria y te traes el mandil y yo te cocino, mi niña! ¡Ah, ya! ¡Qué mandilón! ¡No me entere! ¡Soy el mandilón! ¡Mira la cara que pusiste así, así! ¡No seas tu cara de perrito compujido! ¡Ay, Valeria, mira, 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 mira! Lo bueno es que luego Valeria ya te explicó que no tiene nada que ver con ese payaso de Rodrigo. Punto. ¿Punto qué? Punto final. No, no, punto basta. ¿Se aclaró? Punto basta. Oye, Andrés, hazme un favor. Si llegas a la obra de teatro, dile a Juanita que le mando un besito y que tuve que irme a trabajar. No te preocupes, yo le digo. Tú cuídate mucho y márcame llegando a Quebec, ¿ok? Cerrado. Yo me tengo que aprobar porque tengo una cita con los clientes de aquí. No vayas a llegar tarde, hermanito. No te preocupes. Oye, espérate, ya te manchaste. ¡Ey! Cuídate. ¿Me quedarte en mi carro solo por mantener todo el lujo que te doy? ¿Quién es entonces la mujer suena? Nada más eso me faltaba. Nunca te duda que soy un estúpido. No es estúpido, pero una estúpida acaba por la decisión y darse cuenta de la realidad. Ahora sí, ¡másil! 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 ¡Arránqueme, chula, pachita! ¡Másil! ¡Estúpido indio! Mi abuelo se mete como idiota. Abuela, ¿por qué me dejaste creer en ridículo con Andrés? ¿Ridículo es el que hiciste desucriándote con ese tipo de afuera? No es ningún tipo y lo quiero. Nunca más lo vas a volver a ver. ¡No, Abuela, ¿qué haces? ¡No! ¿Me avergüenzas mucho? Me avergüenza la clase de mujer que tú eres. ¡A mí no me hablas así! ¡Soy tu madre! ¿Me respetas? ¿Usted vio? ¿Qué fue lo que le pasó a la becerra castaña? Perdone, doña Jacinta, yo sin querer la lastimé. Eres un estúpido. ¡Tú no vales lo que cueste esa becerra! ¡Lo corres! No, no, doña Jacinta... ¡No me toques! Un hombre jamás necesita de una sola mujer. zorras como tú hay por monto. Tranquila No puedes escuchar, Rodrigo ¿Pero cómo pudiste dejar que Vera se te escapara? Te digo que no fue mi culpa La metiche de Clotilde abrió la cajita de música Enfrente de Verónica ¿Y estás segura que se convirtió en Vera? Pues no me consta Pero Valeria y Juanita me dijeron que vieron a Verónica con los labios pintados de rojo Y eso nada más lo hace cuando se transforma en Vera ¡Oye, qué estúpida! Eso puede arruinar todos nuestros planes, ¿entiendes? ¡Jámenes! ¡Jámenes, no te lo lleves! ¿Qué te pasa? Deja de fingir conmigo Ya me enteré que desde que conociste a Valeria estás enamorado de ella Y me lo ocultaste todo este tiempo Has estado actuando a mis espaldas Y no te atrevas a negármelo Valeria me lo acaba de confirmar Es cierto que hiciste esa confusión, pero ¿cómo está ahí? ¡Eres un mentiroso! ¡Cuidado! 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 ¡Déjalo! ¡Que no ves cómo viene! Sí Sí, defiéndanlo Sobre todo tú ¿Cómo te atreviste a matar a ese toro? Sé que es duro, pero a veces hay que... Hay que optar por eso para que el animal... ¡Se supone que tú estudiaste veterinario para salvar la vida a los animales, no para matarlos! Pues entiende que no podía dejar que siguiera sufriendo, Rodrigo Te advierto Voy a pedirte, doctor, de donde le haga la autopsia a todo Y si su diagnóstico no coincide con el tuyo, te voy a demandar por haber matado al animal O me pagas lo que costó ese cemental O te juro que vas a ir a la cárcel por imbécil, ¿me entiendes? Prepárate porque voy a fundirte infeliz ¡Cuéntame! Vas a tener que pasar sobre mi cadáver antes que ver a mi mierda, Mujerzuela No me vuelvas a decir, Mujerzuela, ni me vuelvas a levantar ¡Maldito bastón! Haga lo que haga nueva, detenerme ¿Quieres probar? Eres una cualquiera ¡Vuelve tu madre! ¡Vuelve mi madre! ¡No se meta! ¡No se meta! No me vuelvas a levantar la mano ¡O te mato! ¡No, no, Tomás! ¡No, por favor, Tomás! ¡No! ¡No, Tomás! ¡No te te dejes! ¡Tomás! ¡Abra la puerta! ¡Abra la puerta! ¡No le ponga la mano encima a la señora! ¡Abra la puerta! Esto es para que aprendas quién manda aquí ¡De mí nadie se burla! ¡Cobarte! ¿Cómo se atreve a golpear a una mujer? ¡Péngame a mí! ¡No, Tito, por favor, no se comprometa! ¡Suéltame! No la puedo dejar aquí Se irá conmigo y con Guillermo No lo llames así Esas son palabras ofensivas Pues aunque te dueles la verdad ¡Tú eres un maricón! ¡A mi hijo! ¡No le vuelves a decir así! ¡Ni a nadie más! ¡No, maricón, eres tú! ¡Que te escondes detrás de ese odio! ¡Que sientes el derecho de burlarte de un ser humano! Los homosexuales, para que lo sepas Son personas dignas Y merecen el respeto de todos ¡Colfa arrastrada! ¡Eres una mujer suela! ¡Una prostituta igual que tu madre! ¡Abuela, me estás haciendo mal! ¡Más allá no me hiciste por mí! ¡Con enterarme de la clase de enfermeres! ¡Es muy cruzada, la niñera perdida! ¡Abuela, pero déjame! ¡Dijaste que ibas a poder encallarme! ¡Creíste que nunca me iba a enterar Que ese maldito bocoso es tu hijo! ¡Abuela! ¡Esta pecadora! ¡Maldita! ¡Fuiste capaz de entregarle tu virtud a ese infeliz! ¡Pero! Te olvidaste de tu nación Te olvidaste de tus principios morales De la cuna en que naciste ¡No fue así! Y fuiste a revolcar con ese lujurioso ¡No fue así! ¡Más que un denigento de Satanás! ¡Escalpe! ¡Escalpe! Esto no te lo voy a perdonar ¡Jamás! ¡Jamás voy a perdonarte El haber manchado con lobo El apellido vallan a ver ¡Abuela, por favor! ¡No me lo explica! ¡Escalpe! 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 ¡Es la peor malusión que me he perdonado! ¡Sí! ¡Por favor! ¡Abuela! ¡Déjame explicarte! ¡No me vas a quedar aquí de la vida! ¡No fue nada malo! ¡Para que puedas acabar con todos tus pecados! ¡Te vas a quedar rezando! ¡Te tienes que arrepentir por todas las inundicias que has hecho! ¡Andrés y yo nos entregamos por amor! ¡Tú qué sabes del amor! ¡No eres más que carne de pecado! ¿Quieres justificar que te entregaste solamente para satisfacer el placer de la carne? ¡El pecado está dentro de ti! ¡Y debes redimirte! ¡Andrés no, nada! ¡Yo no lo voy a dar! ¡¿Qué sabes tú de jamás?! ¡Cállate! ¡Te voy a optar! ¡No sigas hablando de aquel momento lleno de lujuria! ¡Porque manchas a este santo resultó! ¡Y lo peor es que trajiste a esta casa a ese niño! ¡Al fruto podrido del pecado! ¡No hables así de él, abuela! ¡Es una criatura inocente! ¡Ese niño no es ningún inocente! ¡El pecado de sus padres lo marcó para siempre! ¡Es el producto de las más bajas pasiones! ¡Me avergüenzo de ti! ¡Y me avergüenzo de él! ¡Es tu bisnieta, abuela! ¡No puedes! ¡Déjate la boca, ya! ¡No te quiero ir más! ¡No quiero que sigas manchando esta casa con tantas obscenidades! ¡Tienes que darte cuenta de la gravedad de tu falta! ¡El pecado! ¡Puede condenarte a las llamas perpetuas del infierno! ¡Tu pecado solo puede lavarse con sangre! ¡Voy a hablar con María! ¿Te fuiste o no? ¡No, Federico, por favor! ¡Suéltala! ¡Córrele, Juanita! ¡Vete, vete! ¡Vete, Juanita! ¡Vas a pagar, estúpida! ¡No te vuelvas a meter el lugar! ¡Lárgate! ¡Cánser, discúlpeme! ¡Yo no lo tengo! ¡Ni lo he tenido nunca! ¡Claro, Nicolás! ¡Siempre me dijo eso! Es más, un día me enseñó unos análisis con el nombre de usted. ¿Qué? Pero mire, ahí viene porque no le pregunta. ¡Ay, mamá! ¿Qué te pasa? ¡Cállate! ¿Me puedes explicar por qué le dijiste a esta mujer que yo tenía cáncer? ¡A mi padre no le pegues! ¡Ay, ya nadie le ha tocado! Lárguense en este momento de esta casa. No respondo. ¡Lárguense! Vámonos de aquí, Federico. Este no es un lugar para la gente decente de Santa María. Lo que usted diga, doña Vicente. ¡Suéltame! ¡No sabes, contiene de estar metiendo! ¡Infeliz! ¡No sabes, contiene de estar metiendo! Estas apostaciones son falsas. ¿Torerito? ¡No seas cínico! Hay un video donde se ve que estás atacando a Maite. ¿Ah, sí? Esa estúpida bolsa. ¡Stúpida! ¡No, no, no! ¡Suélteme! ¡No te comprometas ya! ¡Bécil! Exijo. Bueno, si es que me lo permitas, ¿verdad? Veterinarito. ¿Hacer una llamada? ¿En privado? Es mi derecho. ¡No se puede virar a escudarse la vecina! ¡Ya, marido, ya! ¡Ya lo veremos! ¡Jálale! ¡Jálale! ¡Ya lo veremos! ¡Ya, paquete con potencia! ¡Ya, paquete con potencia! ¿No fuiste capaz de matar a mi sobrino? ¿Cómo te atreviste? ¡Pero jató! ¡Pero jató! ¡Pero jató! ¡Pero jató!